continuamos Canna Bridge of Spirits 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 ¿Tengo que ir hasta acá? Hola Mitch ¿Cómo está Mitch? Buenita noche, bienvenida ¿Cómo te fue hoy? ¿Estás trabajando? Tengo que ir a la aldea, al pueblo Allá en mi ranchito tengo mi pueblito na 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 ¿Cómo? Kamee ? Lo que quieras Kamee Hey Mitch, no No hace nada ¿Cómo te fue hoy, Micho? En casa, ahorita que temprano Qué rico No, pues para ver cómo estabas ¿Ya cenaste? Sí, sí Creo que ayer ya te había sido, Kimi Cuando Cuando le di Ajá Cuando le di este Mi primer van No, 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 no No, no, no No, no, no hay nada positivo Cómo no, lo único positivo es la prueba El broma Se me está parando Como que se para el juego Como que Siento que se traba un poquito Perdón Perdón A ver Pero si te voy a comer, Kimi Te doy comida Cariño y atención Tú dime Qué más quiere Qué más quiere aparte de eso Atención, cariño, comida Y mientras más leal seas Más habla mal de ti Más habla mal de ti Yo no hablo mal de nadie Con eso no como No, 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 no No, no, no Hermosa Un grande que sí porque si hace que regalan a su muchísimas gracias mitch muchas gracias de verdad dime qué quieres lo que tú quieras que me te va con placer vale pero de verdad era muy 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 grande y de verdad no se nos necesitan estar dando amigos con que estén aquí para mí ya es suficiente yo con eso me conformo porque esto lo hago porque me gusta porque me encanta porque me sabes anuido por ese cofre a la verdad otro roto si un día llegó a ver que venden estos peluches estos monitos de peluche así en forma de peluche los voy a regalar uno a cada uno una que y mi otro a mitch daría lo que fuera por verte de nuevo tranquila nadie tiene que entrenarse a ver supuestamente aquello para que de puente no hay nada porque me mienten en la narices en la narices como te fue a ti que me cuéntame vamos a comprarle cositas a los ahora gordón quítate a ver que le compramos a ver que le compramos ojo ok no pues no hay mucho que ponerle centro de la aldea tengo que venir acá no hay mucho que ponerle a ver vamos a ver que nos dan que nos dan se escucha bajo verdad déjalo sube un poquito más opciones sonido creo que está bien ¿no? interacciona con la talla olvidada detrás del santuario de la máscara para repetir a los jefes enfrentarte a emocionantes desafíos Cuando domina las nuevas pruebas que se desbloquean, al avancar en su viaje a Kena puede ganar atuendos exclusivos, piedras de encantamiento y sombreros rotos. Pero la floresta no será la misma sin ellos. Es natural para construir una conexión con los espíritus que ayudamos. Nos dañamos una parte de nosotros cuando se mueve. El guión de espíritas es un solo uno. Todavía hay trabajo que se ha hecho, si deseas llegar a llegar a la montaña. El guión de espíritu es el que vivió en nuestra ciudad y construyó estructuras más allá de la imaginación de nadie. Seguirá las flores, más allá de la casa, por su espíritu desbloqueada. Ok, ahora me llaman otra máscara. Busca el dañador en los campos más allá del almacén. Y eso... Ah, esa ca... Oh, ok. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Mayor Guión Bajo Boomer Arraideado con Dos Viewers Mayor Guión Bajo Boomer Arraideado 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 Como te fue en las partidas del Valorant. ¡Suscríbete al canal! No, esperate, miren, gane una deathmatch, fue el logro más grande que hizo en Overwatch. Fíjate que yo en Overwatch no me lo he jugado una vez. Fue la única vez y... No, no me terminó de enganchar, ¿sabes? Yo la neta prefiero más el... El... El formel. 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 No me empecé con esa. Está bien, que bueno, si lo llevo a jugar una vez, no está mal, no está mal, la verdad. Está bueno el juego, está bueno. A ver, ¿cómo lo derrotaré? ¿Cómo lo derrotaré? Medio gorda, apestoso, ¿cómo te odio? Órale, pues pégale. Pégale, pégale, pégale. Ah, ¿cómo me caigo ahora? Creo que fue el segundo más difícil. Creo. Pégale, pégale. Exacto, como dijo mi bienvenida familia, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué estuvieron haciendo el día de hoy? Hoy no me puedo pasar un ratito al stream de destro, pero espero que le haya ido excelente. Hola Jigen, hola Elvis, hola Johnny, bienvenidos, bienvenidos todos. Lalik, bienvenidos, bienvenidos. Por cierto, qué bueno que están aquí. El Among Us, si puede, mañana. Pues si no, para reforzar la amistad, ¿no? El Among Us, ¿qué dicen? Todavía nerviosito, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue el día de hoy? Creo que llevo delay, ¿no? No sé si llevo delay ya, pero bueno, lo del Among Us. Perdón, es que estoy renegando con este monstruo. Pégale, pégale. Bueno, no le pegues. ¡No! Abre. No le pegues. ¿Qué pasa? ¿Por qué se cubre? ¿Tocará apoyar? Ah, vale, vale. Pero si, mañana el Among Us se puede. No, 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 no. No, si me tumbo. ¿Cómo? No, 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 no. Pero igual otro día a mí, Chor, realizamos uno donde puedas participar. ¿Qué pasa? No, no, hay tiempo. Gracias por ver el video. No. 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ok Sí, es muy relajante ¡Suscríbete! 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 Sí, es muy chill Es muy entretenido Es relajante, está muy bueno Lo del escudo también es muy bueno ¡Suscríbete! 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 Estás difícil Dale, Michi Dale, Michi ¡Suscríbete! Dale, Michi Dale, Michi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.